Hola, bienvenidos al Museo de la Ciencia del Juego de la Universidad Nacional de Colombia. El Museo de la Ciencia del Juego es un espacio de divulgación, un espacio de formación de ciudadanías con base en el conocimiento que pretende abrir espacios, no solamente en la universidad, sino en todo el país, precisamente para que la gente puedan acceder a conocimientos que de otra manera no lo podrían hacer. Esto lo llamamos lisa yu de arena, y es un péndulo que tiene al final un embudo que se llena de arena y al soltarlo hace este tipo de figuras. Todo lo que hay acá, en esta sala interactiva, tiene que ver con juegos de exploración, juegos sociales, juegos con objetos, ya sea en ciencias naturales o ya sea en ciencias sociales. En la sala lo que hacemos es que la gente entienda algunos principios generales, por ejemplo, sobre oscilaciones y ondas, burbujas, hacemos muchas cosas de burbujas. La ciencia y la tecnología tienen un impacto sobre la vida cotidiana actual impresionante. Este museo es para todo mundo, para todas las edades, porque somos seres lúdicos.